Hoy vamos a aprender los animales de la selva en español y también en inglés. Usualmente conocemos muchos animales. Algunos de ellos pueden vivir en nuestras casas. Son los animales que le llamamos comúnmente como los animales domésticos o también los animales de la granja. Pero hay otros animales como esos que vamos a conocer hoy que solamente los podemos encontrar en el zoológico. A esos les llamamos animales de la selva o wild animals en inglés. Vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestro primer amiguito. Es el más grandote de la selva. Y este es un elephant. En inglés se dice elephant. Vamos todos a repetir. Y en español se dice elefante. En español se dice elefante. Aquí tenemos al rey de la selva. En inglés se dice lion. En inglés se dice lion. Repitan conmigo. En español. En español. En español. We say león. 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 Repitan. León. Oso panda. Esto es un oso panda. En inglés se dice panda. Panda. Repitan conmigo. Panda. 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 En español. We say panda. 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 ¿Qué animal es este? En inglés se dice fox. En inglés se dice fox. Repitan conmigo. Fox. 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 The name of this animal in Spanish is zorro. Zorro. La R suena fuerte. Zorro. Aquí tenemos un deer. 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 Repitan conmigo. Deer. 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 En español es ciervo. Ciervo. También en algunos lugares conocido como venado. Este grandote se llama en inglés Bear Repitan todos conmigo Bear 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 In Spanish we say Oso Oso Una palabra bien corta y bien fácil Oso Que lindo este Seguro que le gusta a muchos de ustedes In English we say Koala 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 In Spanish En Español decimos Koala In Spanish we say Koala What animal is this one? This is Iguana 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 Suena casi igual en español que en inglés En español es Iguana In Spanish we say Iguana 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 Repitan conmigo Tiger Tiger Esto es un Tiger En English we say Tiger En inglés decimos Tiger Y en español decimos Tigre Su nombre en español es Tigre Aquí tenemos una Giraffe 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 Repitan todos Giraffe Giraffe And the name of this animal in Spanish is Giraffe 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 En English Giraffe En español Uy, que miedo me da este animalito ¿Cómo se llama este animalito? En inglés se dice Snake 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 Repitan Snake En Spanish we say Serpiente Serpiente ¿Alguien sabe cómo se llama este animalito en inglés? Muy bien Gorilla 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 En español se dice Gorilla Gorilla Son muy parecidos a la hora de escribirlos Pero bien diferentes a la hora de pronunciarlos ¿Saben cuál es el nombre de este animal en inglés? ¿Será un caballo? ¡Oh! Se parece Pero no es un caballo Porque tiene rayas ¡Pues claro! Esto es una Zebra Zebra Repitan conmigo Zebra Como hace el sonido de la abeja Zebra Now we're going to say it in Spanish How do we say the name of this animal in Spanish? Zebra Zebra Ahora viene uno muy gracioso que siempre se está riendo Y este seguro que saben cuál es ¡Sí! Es un Monkey Monkey Así se dice en inglés Monkey In Spanish we say Mono Muy fácil Mono Repitan Mono Y acá tenemos a nuestro amigo El Alligator Decimos en inglés Alligator Repitan conmigo Alligator In Spanish we say Cocodrilo Cocodrilo Y como pudieron ver muchos nombres Se escriben igual o muy parecidos en español Y también en inglés Entonces hay que practicar mucho su pronunciación Porque es lo que varía Y es lo más importante a la hora de hablar ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!